Cuando ves tu libreta de mate, wey, empiezas a llorar. Sí, wey. Es verdad, wey. Es verdad que te hace recordar cuando Magaya te frotaba tu nalga en tu ano. No mames, escucharon bien, wey. Yo no dije eso, wey. Sí, lo dijo, wey. Estoy seguro, wey. Deca de toda una nalga en tu ano, responde sí o no. Es verdad que te frotaba las nalgas en tu ano. No dije eso, mierda. No, 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 no. Oyendo, oyendo. Esto es para tenerlaza con mi compas Gerardo. No, porque es verdad, no, porque es verdad.